Las bandas tributo Sabes que van a tocar los grandes éxitos Cosa que no siempre pasa en un concierto al uso Así te aseguras poder gritar las canciones que te interesan Esas que estuvieran en tus cassettes o vinilos En tu Disman o Wallman Y que ahora están en tu Spotify En diciembre fuimos a ver a un grupo de músicos de la escena Que rindieron tributo a The Sunday Drivers Con un concierto que fue pura gloria Fue un homenaje diferente a lo que suelen hacer los grupos ciudadanos ¿Por qué? Pues porque tocaron Tiny Telephone El tercer álbum de los Sunday De principio a fin Literalmente, en orden Una canción del disco tras otra La voz de Pablo Seijas es tan bonita Es de esas voces suaves y claras Parecida a la de Jero Romero, claro Una voz que queda bien porque sí Encaja Luego, el resto de músicos, tela Sabían lo que hacían Cada uno su instrumento Dominaban las cuerdas Los teclados La batería Todo pasaba en perfecta consonancia Con la ilusión de los presentes Por escuchar en directo El disco de los Sunday Drivers O ya más de uno Insistir en lo mucho que se parecían a la banda original Y es que la emoción que había entre los músicos y el público Era perfectamente palpable No vimos a los Sunday Drivers en directo Vimos a seis músicos que han trabajado en hacer las cosas bien Clavar un disco como si fuera propio Conscientes de lo importante que era para muchos Poder acercarse a los Sunday Drivers otra vez A través de la música que ellos hicieron aquella noche ¡Suscríbete al canal!